Así Si quiero quiero un discusión para mí Hey Cuda mi amor Bueno, vamos a ponernos así Ese, te vi que estaba... Creo que era... ¿Qué querés? ¿Este qué es? ¿Una? Una, eh, pará Dos de este ¿Esto es buena? Sí ¿Ahí está? Tres, tres Ah, con tres Ahí está Y dos, dos cantidades Tres, tres Tres Tres, una granja No, medio costada Dos, medio, pulita Botella Bar del bóster ¡Qué hermoso! Para sacar foto acá No, no, no Es uno de los vasos que te... Te rompimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Anda, anda, sentate! ¡Oh! ¡Era re fácil! ¿O tengo que pasar por ahí? ¡No! ¡Ah! ¡Ya está, ya está! ¡Listo! ¡Gracias! 900 pesos ¡Bien sencillo! Ya aprendimos como es para pagar pedir la orden por la máquina expendedora ahora estamos esperando nos costó 900 pesos que serían unos casi 3 euros Acá Eh, dame azúcar, por favor Muchas gracias Ojo que está que hierve Y así es el pedido Baratísimo Estaba calculando que serían 2,50 euros 1,25 euros cada combo Un regalo mucho más barato que Madrid ¿Qué te parece, Genco? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Tomando la teta en dónde? En el shopping del Bosque en Rosario Cuna de la bandera ¿Dónde está Messi? Allá está Messi Allá está Messi Allá está Messi Estás en el shopping acá en la Gran Vía en Madrid ¡Ay, mi amor! Mirá cuando seas grande y veas este video y diga yo estuve en Rosario ¡Ay! hermoso bebé estamos en el shopping del bosque y me mareo me mareo estoy mareado estoy mareado ahí está está tomando tu cafecito cuando un cafecito no más ese tuyo pero para que está caliente papu una cosa es tomar café y otra cosa es tomar el café tan caliente ay qué bonito pero mira qué hermoso chaval pero mira qué guapo tú de dónde vienes vienes de argentina venga chaval chavalote y así termina este vídeo en el macana todos los bebés despierto está despierto todavía el cochecito que va solo automático como familia nos vamos vamos paseando como familia mirá menos mal que no veníamos acá porque si no vamos por allá el bosque así termina nuestro paseo por el shopping del bosque a la vera de circunvalación acá no y enfrente tenés carrefour y acá no sé tengo que ir por allá claro porque acá es con ramada poné un cartel que encontraba uno por allá igual vienen todos por acá ocho y media ocho no casi las nueve nueve menos cuarto ocho y media y y y